¡Vamos a disfrutar esta bonita noche con mucho cariño marchando! Con el sabor de la cumbia para toda la raza que vino a disfrutar la pasada de los bonitos, en esta noche especial para todos ustedes con mucho cariño Benjamín Dones y Chihuahua Corazón Sacraje ¡Y vamos a gozarles! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y vamos a disfrutar esta noche para todos ustedes con mucho cariño en esta noche especial! ¡Ya percibiendo, percibiendo el año 2024, año nuevo! ¡Deseándoles a todos que hagamos lo mejor de lo mejor! ¡Ahorabuena! ¡Damos inicio en esta bonita noche! ¡Esto es Benjamín Dones y Chihuahua Corazón Sacraje ¡Esto es Benjamín Dones y Chihuahua Corazón Sacraje ¡Esto es Benjamín Dones y Chihuahua Corazón Sacraje ¡Pero ves! ¡Esto es Benjamín Dones y Chihuahua Corazón Sacraje ¡Ya no me puedes amar! ¡Es mejor! ¡Pinero conversar! ¡Yo no soy un venidor! ¡Yo no soy! ¡Eso que se escuche! ¡Venga! 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 Vaya aquí con tu dedo, para que, para que, para que, para que, lo que quiero es estar, lo que quiero siempre, siempre, hacer un lado, lo que pienso en los hermanos, que esto me empieza, lo que piensa, que me está cambiando todo, donde encontrarte, para ver que vas a dar. Y arriba la mujer. Vamos a ir, vétame a los dos, tres, un beso cariño. Y vamos a pasarle. Lo que quiero es estar, lo que quiero siempre, siempre, hacer un lado, lo que pienso en los hermanos. Si esto me tiene esa la frecuencia, que me tenga un lado, donde encontrarte, para ver que vas a dar. Y vamos a pasarle. Y arriba la mujer. Oh, oh, oh. Yo no soy un par de toro. Y eso, muchas gracias. Vamos a gozarle y cantarles a broto. Oh, a los que cantan tú.